Hola amigos de RR Noticias, yo soy Máfer Mata y estos son algunos de los resultados más importantes que tuvimos en el fin de semana deportivo. Iniciamos con la Liga MX, donde ya se llevó a cabo la última jornada en el fútbol mexicano, que inició por cierto con la derrota de Gallos 2-0 ante los rojinegros del Atlas. Puebla ganó 1-0 contra Toluca, Mazatlán perdió 1-0 ante Chivas, León ganó 3-0 ante Necaxa con un hat-trick de Víctor Dávila, América y Rayados empataron al 0, mientras que Tigres derrotó 3-0 a los Bravos de Juárez con un doblete de Nico del Diente López y un gol de Juan Pablo Vigón. Tijuana derrotó 3-2 a Pachuca y en uno de los mejores partidos que tuvo el fútbol mexicano en las últimas jornadas fue la remontada de Pumas de 4-3 ante la máquina. Y cerrando la actividad tuvimos a Santos y San Luis que no se hicieron daño. De esta manera ya tenemos a los equipos que van a clasificar a los cuartos de final, siendo América, Atlas, León y Tigres. Mientras que en la repesca tendremos a Santos en contra de San Luis, Cruz Azul va contra los rayados de Monterrey. Y los goleadores de este torneo con 9 anotaciones cada uno tuvimos un empate entre el Diente López de Tigres y también Germán Berterame por parte del conjunto del Atlético de San Luis. Ahora vámonos con el boxeo donde Canelo o Saúl Álvarez derrotó a Caleb Plant en el round número 11 por knockout. Convirtiéndose en el primer mexicano y en el primer latino en la historia del boxeo en unificar los cuatro títulos de peso supermediano. Y pasando a temas del automovilismo tuvimos este fin de semana el gran premio de la Ciudad de México en donde Checo Pérez quedó en tercer lugar en el podio, siendo el primer piloto mexicano en conseguir este puesto. En primer lugar tuvimos a su compañero de escudería de Red Bull, a Max Verstappen, en segundo quedó Hamilton. Y las buenas noticias para los mexicanos no paran y es que este fin de semana también se llevó a cabo el torneo de Mayacova en donde el tapatío Carlos Ortiz quedó en el segundo puesto, quedando solo a cuatro golpes del noruego Víctor Hovland. Yo soy Máfer Mata y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te enteres de esta y más información. Nos vemos en la siguiente.